En ABC Rural, desde hace tiempo venimos hablando de lo que es el uso de microorganismos eficientes. Y esto a la vez trae consigo una denominación que tiene que ver con la agricultura regenerativa. Y en este material conversamos con el ingeniero agrónomo Cid Simoes, quien estuvo en Copronar dando una interesante charla sobre los beneficios que da al productor agrícola el uso de microorganismos eficientes. El uso de los microorganismos prácticamente inició hace unos 40 años atrás con un ingeniero agrónomo, Dr. Giga, Resulta que en los últimos años se descubrió que estos microorganismos pueden ser utilizados de manera muy eficiente en la agricultura, básicamente para reducir el uso de productos químicos, requeriendo de dosis mayores, consecuentemente aumenta el costo de tratamiento de los cultivos. Los microorganismos benéficos surgen como alternativa de la agricultura regenerativa. Pero, ¿cómo hicieron para que el productor brasilero empiece a usar los microorganismos eficientes? No fue nada, nada fácil, porque convencer a un productor a utilizar bacterias para trabajar sus cultivos, que una vez que usted habla de bacterias, para los productores la primera cosa que vino en su cabeza es enfermedades, es problemas. Y ahora estamos diciendo que bacterias es una solución y no un problema. Pues te cuento que para avanzar en esta magnitud que tenemos hoy, tuvimos que crear un protocolo en el cual utilizamos los microorganismos mezclados con el herbicida y con eso podemos reducir hasta un 30% de la dosis del ingrediente activo. Eso fue un impacto tremendo, porque además de reducir el herbicida, estás reduciendo el costo, pero el impacto ambiental en el cultivo también es visible, porque ya no hay problemas más de fitotoxicidad de las plantas y ni de residual en el suelo. Y una vez que se fue posible demostrar rápidamente que se podría usar una bacteria para reducir herbicida, pues las puertas se abrieron para nosotros. Reducción de uso de fertilizantes químicos y disponibilización de nutrientes. Hemos desarrollado otros protocolos ya con esta abertura para el mercado, en la cual aplicamos los microorganismos en el suelo y uno puede reducir hasta un 40% de los fertilizantes químicos. Muchos de los agricultores saben que hay fertilizantes en el suelo, porque han botado el fertilizante ahí, pero muchos de esos fertilizantes, por ejemplo, como el fósforo, no están disponibles para la planta, está fijado ya, pero cuando usted aplica los microorganismos eficientes en el suelo, lo que hace es que estos microorganismos empiezan a solubilizar este fósforo. Entonces es un momento en que el productor está teniendo de regreso su dinero que invirtió en el suelo.